Música Recuerden que si ustedes abren Chrome y lo escriben aquí, aquí no aparece. Porque si yo lo pongo, Google quiere que le pague porque me ponga al principio. Escribí la dirección completa. No voy a aparecer aquí por las políticas de Google. Lo que tengo que hacer es escribirlo acá arriba en la barra de direcciones. S60 sin ADEP y escribirlo completo. No dejar que lo complete porque si no me voy a una búsqueda. Entonces meto la dirección completa, le doy un Enter y ya voy a poder acceder. Inmediatamente en cuanto entran ustedes, les va a pedir lo que sería su usuario y contraseña. Para todos este usuario y contraseña, pues va a ser el correo electrónico que ustedes registraron, pero sin la arroba y lo que viene adelante. Sale, por ejemplo, mi correo institucional es derroque arroba ipn.mx. Bueno, pues le quito el arroba ipn.mx y la contraseña pues va a ser exactamente la misma. Va a haber algunos que, como en mi caso, entran a la plataforma Moodle y el curso está en inglés. Aquí les aparece el idioma inglés, lo podemos cambiar a español. Y si no, cuando ingresamos al curso, siempre que ingresamos al curso, ya nos cambia automáticamente el idioma a lo que sería nuestro, nuestra interfase de cambiar idioma español. Ustedes cuando ingresen, bueno, van a ver aquí yo como administrador ya tengo todas las sesiones preparadas. El día de hoy, pues es el inicio. Si no contamos con la aplicación de Teams, pero podemos entrar aquí a Moodle, siempre vamos a tener aquí el link para unirnos a las sesiones en video del taller. Ya aquí está colocado, simplemente le damos clic y lo enviamos. O ir a revisar el correo electrónico que mandé hace un ratito. Vamos a ver los lineamientos generales que aquí van a estar publicados. Les comentaba, la constancia que van a obtener es por 40 horas con evaluación, que nos sirve para los diferentes procesos que presentamos aquí en IPN o en algunas otras instituciones. Las 40 horas las vamos a dividir en 30 horas que son autogestión y 10 horas en sesión en video. Las 10 horas en sesión en video son las 5 sesiones que les había comentado en horario de 10 a 12, de lunes a viernes, mediante la plataforma Teams. Las fechas de operación, pues es esta semana, 27 de junio al 1 de julio de este año. Requisitos para acreditación. Vamos a pasar a asistencia. Esto, bueno, pues de manera general siempre los cursos nos piden el 80% de asistencia. Que ese 80%, bueno, pues es los días que nos conectamos en línea. La calificación mínima para acreditar es de 8. Hay que obtener el 80% de las actividades a realizar. Y obligatorio la entrega del producto final. Bien, aunque nosotros terminamos la sesión el día viernes, el viernes ya nos despedimos, este, y todo, vamos a dejar unos días, pues para la realización de este producto. El producto, bueno, consta en sí de dos actividades. Una que es grabar o hacer el video de una clase, un tema que ustedes quieran desarrollar. Una duración de unos 10, 15 minutos, no muy extenso. Donde ustedes apliquen lo que hemos visto aquí. Este, ojo, no, no, bueno, o sea, es importante el contenido de, pero realmente el curso, pues es la producción de los videos. Lo que ustedes vayan agregándole del software que estamos utilizando, del que vamos a trabajar, cómo aplican esas herramientas. Esa es la primera parte. Y la segunda, vamos a hacer un video, pero como tipo entrevista, donde salen ustedes y ustedes están platicando, nos van a platicar, pues la experiencia que al final van a tener aquí en este curso. Esos son los dos, este, lo que se cuenta como producto final, esos dos videos. Los dos, este, lo que vamos a utilizar es el de Filmora. Ahorita lo voy a abrir momentáneamente. Tiene razón, este, la mayoría de los softwares, este, pues digamos, de edición de videos son de paga. Filmora es de paga. Podemos trabajarlo en la versión gratuita. Lo que va a hacer Filmora es que nos va a poner una cenefa, una marca de agua, de que estamos trabajando en ese programa. También ella ya se va a actualizar. Este, si es una, si es un programa de paga, es este Filmora. La versión que vamos a estar trabajando es la 11. Sin embargo, ustedes pueden estar practicando, este, de hecho, casi todas las funcionalidades están activas en la versión gratuita. Lo único es que les agrega esa marca de agua. Para poderlo descargar, vamos a ir a la página, este, vamos a buscarlo, googlearlo así, Filmora 11. Y, este, nos va a aparecer el link para que nosotros lo descarguemos gratis. Tanto la versión para Windows o si nos cambiamos a Mac, pues también ahí se puede trabajar. En el caso de que alguien, este, se interesase por seguirlo trabajando y, o sea, este, adquirirlo, Filmora tiene una promoción para docentes o personal educativo, donde nos cuesta alrededor de 700 pesos, pero es una licencia de por vida. Usualmente, este, Filmora, al igual que ya todos los programas, Office, Reader, todo, cobran una membresía que es mensual o anual. En el caso de que seamos profesores, bueno, pues sí viene la parte esa de licencia de por vida. Y, bueno, pues se va actualizando. Ya la tengo desde prácticamente ahora que inició pandemia, dos años. Empezamos con Filmora 9, se actualizó a Filmora 10 y después a Filmora 11. Lo que tendríamos que hacer para empezar a trabajar, pues es hacer la descarga aquí. Nos va a descargar un archivo ejecutable. Nos esperamos a que descargue, lo ejecutamos y vamos a acceder al programa. Puede ser que les pida hacer un registro. El registro, este, lo hacen con una cuenta de correo electrónico, pues, puede ser institucional, puede ser personal. Este, y, pues, les va a estar mandando los banners de que, si lo quieren comprar, si lo quieren comprar, si lo quieren comprar, simplemente vamos cerrando. Como toda aplicación, incluso de celular, a veces nos marca un poquito de publicidad. Pero esa publicidad es relacionada con que nosotros compramos el programa. Entonces, bueno, el programa que vamos a utilizar es este, Filmora. Hay otros programas que igual dan la tipo muestra gratis, pero solamente nos permiten usarlo, trabajarlo cinco minutos. Aquí Filmora, aunque sea la muestra gratis, pues, nos permite seguirlo trabajando. Insisto, lo podemos trabajar de manera gratuita, nada más con la marca de agua. Y, bueno, pues, prácticamente todas las funcionalidades, pues, están activas. Entonces, bueno, pues, ahora sí que nos adelantamos un poquito. Este es el software que vamos a utilizar. Pero vamos a platicar un poquito antes de continuar con lo que sería esta, pues, ya la instalación del programa. Que, de hecho, sería la actividad que se les quedaría para el día de mañana. Hoy vamos a ver un poquito de teoría, bueno, algunos conceptos. Y, pues, la actividad que se queda, pues, ya, este, a veces luego la conectividad no es muy buena. El programa, pues, sí, tarda un poquito en instalarse. Entonces, este, lo vamos a dejar para hacer la actividad autogestiva, pues, el día de hoy. ¿Sí? Voy a ir aquí a Cinedep. Espero que puedan ingresar. Voy a activar las... Lo que es el día de hoy. Bien. Lo que vamos a ver hoy es acerca de los formatos de video digital. Acuérdense que, bueno, es el origen del formato de los videos. Pues, viene en una serie de imágenes que se van, este, cambiando con respecto al tiempo. O sea, una foto, foto 1, foto 2, foto 3, hasta foto N, ¿no? Bueno, así es como funcionaba, pues, siempre ha funcionado siempre el video. O incluso, bueno, pues, las primeras cosas que se hacían referentes a esto era o funcionaba de esa manera. Aquí lo que se maneja ya en producción de video digital, bueno, pues, es mucho la resolución. Esa resolución la tenemos muy clara por las pantallas, lo que es, este, la forma comercial en la que compramos ahora una televisión. Lo que está de moda es 4K, que, bueno, pues, este, hace referencia a los 4,000 píxeles que tiene de alto una imagen. En un píxeles, un puntito en la imagen, realmente, este, las pantallas de las computadoras son muchísimo menores. Manejan un formato FHD, que son 1080 píxeles, por, este, me parece, 2096 de ancho, ¿no? O, bueno, varía un poco si las pantallas son extra anchas o son completamente cuadradas, pero la referencia es la altura. En base a eso, pues, nuestros videos pueden ser muy grandes, pueden ser muy pequeños, porque, bueno, esas fotos que se van capturando, esa secuencia de imágenes que se va cambiando, digamos que, de cierta manera, pues, son más grandes. El 4K, bueno, le puse así el 4K porque es cuatro pantallas de formato Full HD. Entonces, bueno, esas son métricas de tamaño, ¿no? ¿Cuál es el otro aspecto que se considera? El número de fotogramas por segundo. Cuando manejábamos, este, imágenes que eran de tipo, este, analógica, cuando se grababa el VHS, el beta, decían que, este, teníamos una, debería de haber 24 fotogramas en un segundo, pues, para que la imagen se veía, se viera continua. Entonces, si sacábamos ese rollo de cine mínimo, debía de haber 24 fotogramas. Entonces, en formato digital, este, se aceptan desde 12, pues, para reducir o simplificar un poco el tamaño de los videos, este, 24, 30. Y, bueno, ya los formatos ya nuevos de video, equipos de celulares nuevos o pantallas nuevas, les van a decir que se actualiza acá a 60 Hz, o, bueno, viene la medida 4K a 60 Hz. Y, al principio, pues, decíamos que esa medida de Hz, pues, sí, toma corrientes de 60 Hz, pero realmente no se refería a eso, sino que la imagen que está en la pantalla se actualiza 60 veces. Entonces, ya comercialmente, pues, hay pantallas que se actualizan 120 veces o dicen 120 Hz, o, por ejemplo, las pantallas que son para juegos tienen una frecuencia de 144 Hz. Significa que los fotogramas por segundo cambian 144 veces en un segundo. Y, hace unos años que fue popular lo que era el formato 3D, este, esas actualizaban 240, incluso 480 veces por segundo los fotogramas. Entonces, bueno, es calidad de imagen. Muchas veces para esto de videos educativos no lo vamos a necesitar, porque lo que vamos a estar grabando, pues, es nuestra presentación en PowerPoint, que realmente es estática, o podemos hacer una presentación en Macromedia, en Flash o algún otro programita que nos permita diagramar, y no necesariamente vamos a tener el efecto de movimiento. Entonces, podemos reducir con eso. Son especificaciones técnicas, nada más para ir entrando en materia. Mire, aquí la primera actividad nos va a solicitar una presentación de PowerPoint. O sea, en el producto lo vamos a entregar en PowerPoint. Y vamos a trabajar con dos, este, dos archivos. Los formatos, el formato adecuado y los códecs. Bueno, los códecs, pues, es como la tablita de donde va a sacar la codificación cuando el video lo hacemos digital. Recuerden que ahorita esas referencias eran entre analógico y digital, fotogramas, píxeles, tamaño de la imagen y bueno. Ahora, cuando nosotros hablamos de los archivos de formato, vamos a ver que no todas las cosas son compatibles. El códec más común, el códec es como la tablita codificadora para hacer una compresión de video, que tal cual no se guarden todas las imágenes, sino muchas veces, si es una imagen estática, hay muchos píxeles que se van a repetir varios fotogramas, pues, no se guarda la imagen completa. Entonces, el códec, pues, es como que la tablita de cómo hace esa interpretación de la información en unos 10. Y bueno, pues, comercialmente así se llama, H.264. Vamos a nada más a H.264. No vamos a entrar en mucha especificación técnica. Ese es el códec más común. Y los formatos que tenemos de video son el MP4, el MU, WMB, que ese es el nativo de Windows, el formato AVI, que este es algo viejito, fue de los primeros que hubo y se sigue utilizando, y aún Mac trabaja mucho con AVI. ABCHD, FLB, que son los de Flash, todas son animaciones Flash. Recuerdan, hace unos años que empezaron a salir estos cortos de Google Cartoon, ahí fue donde se popularizó mucho las animaciones Flash. Bueno, ese es el formato que tiene. WebM o HTML5 son formatos de video que no son de alta calidad y nos sirven mucho para incrustar cosas así en nuestras páginas de Internet. El MP2, que es también un poquito ya viejito, se caracterizaba por los DVDs. Entonces, aquí vienen varios formatos, ¿no? El que realmente en la actualidad yo diría que es el más común, pues es este, el MP4. Ustedes si tienen una, bueno, su celular graba un video y quieren guardar ese archivo, seguramente va a ser un video en formato MP4. Es el más utilizado y es el más compatible. Para editar este, bueno, aquí obviamente este documento está patrocinado por Adobe. Es la referencia, hasta le di clic y ya me abrió aquí la página. Este, tiene ahí su propaganda, su publicidad, ¿no? Entonces, de ahí descargamos esto. Como una referencia de, pues, un programa que también maneja video. Y cuando nosotros hacemos, este, la edición o la exportación de video, muchas veces sí tenemos que especificar qué formato queremos. Hay veces que a lo mejor grabamos con una aplicación y esa aplicación nos entrega el archivo WVM, que es el WVM, este de aquí, que es para hacerlo ligerito. Pero resulta que a veces los lugares donde vamos a incrustar ese video no es compatible. Hay veces que hay que hacer la conversión. Entonces, si lo estamos editando, cuando nosotros lo editemos, pues, ahí podemos, este, nosotros elegir el formato de destino. Recordemos que MP4 es el más común. No necesariamente el mejor. Hay veces en MP4 los archivos pesan mucho. Entonces, es el espacio tenemos un problema y más si lo estamos transmitiendo. La idea de los videos también que vamos a generar es que ustedes los publiquen en la web, ya sea en lo que sería Stream, que es nuestra plataforma institucional, dado que está conectada con Microsoft, nuestro correo institucional es Microsoft. Este Stream nos permite hacer la publicación de videos sin la publicidad de YouTube. O si ustedes gustan en una cuenta personal de YouTube, ustedes también ahí pueden cargar lo que es su video. Entonces, es en Streaming, ya, este, van a ver que YouTube hace su adecuación y aunque nuestro archivo esté súper pesadote, cuando se hace la descarga, este, YouTube le baja la calidad, pues, para que lo podamos ver de manera fluida. Entonces, bueno, ese ya es, este, la, lo que hacemos referente a la, a la exportación. Ese es el primer, este, documento. El segundo, bueno, pues, es, este, otra, otra fuente relacionada a esto mismo y nos va a dar aquí igual algo de información acerca de los, este, formatos de, de video. Vuelvo a repetir, esta nada más es, este, información que hay ahí en la web. Este, igual la pueden consultar ustedes de las páginas que dicen en la cabecera y nos habla un poco acerca de estos formatos. Entonces, bueno, vamos a, eh, trabajar, eh, esta actividad, esa presentación. Eh, dice, hay que hacer la lectura, la lectura de los mismos y en un archivo de presentación vamos a agregar una diapositiva donde plasmemos un diagrama o un esquema de los diferentes formatos aquí presentados. Luego es muy, muy didáctica esta, esta actividad y es solamente para entrar un poquito en materia de lo que es el video digital, ¿sí? Entonces, este, esa sería la primera actividad de esta sesión. Voy a, eh, les comentaba del programa que vamos a utilizar que es, este, Filmora. Bien, la verdad aquí en esto de edición de videos que con esto de la pandemia, bueno, pues, muchos nos metimos aquí. Incluso hasta PowerPoint agregó la herramienta de que ahora sus presentaciones se pueden guardar como video. La versión 3.65. Era como que nueva, pero casi nadie la conocía. Como dice el profe, tiene un montón de cosas que ni conocemos. Pero a raíz de esto de pandemia, pues, se populares. Ya, también ahí podemos exportar como videos. Pero bueno, eh, este programita se hizo sobre todo popular porque es muy amigable. O sea, está bastante sencillo el uso. Entonces, vamos a entrar aquí. Podemos darle clic aquí en lo que es, este, la descarga gratuita. O incluso, eh, cómo están las tarifas. Yo les comentaba que, este, bueno, este es el costo del programa. A lo mejor si lo vamos a utilizar ya constantemente, pues, nos pudiera convenir, ¿no? Si es para una u otra cosilla. Este, pues, toleramos la marca de agua y nos vamos, ¿no? Les comentaba que, este, tiene el plan anual que es, este, 44, 45 dólares, el plan trimestral. Y el plan perpetuo, pues, es el de la licencia gratuita. Aquí nos marca que son, este, 70 dólares. Eh, hay la prueba gratuita. Este, y bueno, la cuota por mes. Si nosotros nos esperamos y le navegamos, por ejemplo, en próximos días, no sé si han visto comercialmente que Amazon está anunciando una venta tipo especial. Eh, puede ser el viernes negro o puede ser, este, el hot sale que acaba de pasar en mayo. O sea, constantemente podemos entrar. Y este lo bajan a 35 dólares, que son como 700, 800 pesos. Les comento, o sea, eh, hay, hay otro exceso. Lo podemos buscar en Google como Filmora para la educación. Y a veces nos da el precio de 40, 45 dólares. Varia un poquito, pero ya la licencia es para siempre. Eh, otra característica que tiene Filmora es que constantemente nos va agregando elementos para que los podamos utilizar. Por ejemplo, este, lo que son los, eh, stickers que vamos poniendo. Eh, escenas de corte. Aquí, por ejemplo, este, esta demo que está haciendo aquí en la, en la página. Pues es referente a qué tan rápido va la, como hacer un tipo videocámara lenta. Eh, los efectos, bueno, pues este es cortar las imágenes. Por ejemplo, aquí está segmentado tres videos en uno solo. Podemos agregar, este, literitos. Podemos agregar subtítulos. Podemos agregar animaciones, elementos que entran y salen. Y bueno, esos los cobra parte. Pero mensualmente nos regala un pack de, de efectos. Entonces, si ustedes lo van utilizando, pues con el tiempo van a ir acumulando esos efectos que son gratis. Eh, tiene muchos, muchos, muchos que son gratis. No todos se pagan, pero bueno, finalmente ese es el negocio de ellos. El estar actualizando esto. Si alguien se dedica al diseño gráfico, pues entre más herramientas tengas, sea mejor. Nosotros, como profes para un video educativo, pues son demasiado los que tienen. Aquí, por ejemplo, me fui a Filmstock, que Filmstock es la galería que ellos tienen para ir agregando cosas. Tienen efectos, tienen pedacitos de video, tienen audio, hay música que podemos agregar nosotros. La intención de esto, pues es publicar nuestro video en, pues en YouTube, ¿no? Hacer una publicación para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que va a pasar con esto de los videos o los audios? Si a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho una canción de Queen y la queremos poner en el video. Y ya se imaginan cual que levantamos las manitas y todos somos felices. Si la subimos a YouTube nos va a censurar por derechos de autor. Entonces aquí nos propone varios audios que no tienen ese problema. Igual los podemos conseguir de otro lugar, ¿no? Hay páginas donde descargamos los audios y los vamos a implementar. Pero bueno, pues aquí ya viene todo esto como categorías, viene como elementos, como paquetes. Por ejemplo, si es aquí que nos metemos a educación, nos va a hacer el demo de los que podemos utilizar. Aquí, por ejemplo, vienen identificados. Me parece que los que vienen aquí, por ejemplo, en color verdecito, estos son gratis. Entonces, este, por ejemplo, este paquete yo lo puedo instalar, lo puedo registrar, simplemente lo descargo. Y bueno, aquí me va a mostrar el video de qué es lo que puedo hacer con él. Aquí, por ejemplo, lo que está en nuestro video y estos son efectos que van a aparecer. Entonces, todos esos stickers que vamos agregando, pues es lo que realmente propone. Entonces, todas esas cositas que van apareciendo, los cambios de imagen, la música, todo eso, es lo que viene a incluir. Entonces, aquí vienen, por ejemplo, 11 títulos, 25 elementos. Y bueno, pues aquí nos dice qué es lo que va a hacer. Fíjense que no son ligeros, si es pesada la información que tienen. Estos nada más son los paquetes de los efectos. Y así podemos ir buscando las librerías y vamos a encontrar, siempre cambia, siempre hay uno que sea gratuito. Hay otros, los que tienen el diamantito rojo, pues esos vienen en el paquete tipo membresía. O podemos comprar uno por uno, si es que algún paquete de efectos nos gusta, nos lo trae. Bueno, lo podemos adquirir. Pero, les digo, con los que son gratuitos es más que suficiente. Bien, entonces, ya había yo descargado el programita. Simplemente se le da a abrir, no hay ningún problema. Y bueno, pues cuando abrimos el programa, más o menos así se ve. Voy a, en el video que ya les subo al ratito, de todas maneras, voy a tratar si en otra computadora lo puedo instalar para ver todo el proceso completo. Realmente nada más es darle a ejecutar y esperar a que se instale. Va a llegar un momento donde nosotros, este, nos va a pedir que nos registremos. Aquí, por ejemplo, bueno, el mío no expira nunca porque es la licencia perpetua. Pero bueno, pues a ustedes, si es los 7 o 14 días gratis, le pueden poner así. Al menos para efecto de este curso, pueden ustedes contratar la licencia gratuita. Eh, perdón, la muestra gratis. Cuando se registren, les va a pedir su tarjeta de crédito. Nada más es, este, pueden generar una virtual ahí en la, en la aplicación. Y si es de 7 días, el día 6 entran y la cancelan que no lo quieren para que no les haga ningún cobro. Entonces, nada más es estar pendiente. Si no queremos arriesgarnos, nos quedamos en la versión gratuita, aunque nos ponga la marca de agua. Si, entonces, este, bueno, si no me hubiese, si le doy aquí cerrar sesión, por ejemplo. Y si ahora estás desconectado, cuando ustedes entran, aparece el botoncito de iniciar sesión. Simplemente aquí, registro o anoto los datos. Con los cuales, este, y una buena pregunta, ¿cuál era mi contraseña? Déjenme buscarla. Bien, me acordé. Y pues ya con eso simplemente estoy identificado, ¿no? Es lo que nos puede pedir. Si su cuenta es gratuita y se quieren, y se les pide forzosamente registrarse, pues lo único que va a poder hacer es que es gratuito. Eh, cuando nosotros creamos un proyecto, funciona en base a proyectos, esta es la interfaz general que tiene Filmora. Mañana verán la nueva actualización. Este, y bueno, es bastante amigable. Ah, cuando abre el centro de mensajes, aquí es donde muchas veces hay, hay paquetes gratis. Alguno de estos dice, ah, bueno, por tiempo limitado descarga el paquete de efectos gratuito. Y bueno, pues ya a ustedes, este, le dan click, los lleva a la página y bueno, pues se instala. Entonces, este, también Filmora tiene mucho tutorial de cómo ir agregando cosas. Esto también no es exclusivo de que, lo que viene este curso y se acabó. Entonces, pueden ir explorando y demás. Eh, lo que tengo, primero del lado derecho, son los, perdón, izquierdo, son los medios. Entonces, aquí, por ejemplo, vienen plantillas, vienen cositas a agregar en los proyectos. Entonces, en la parte central, aquí yo puedo agregar los elementos que yo voy a utilizar. Por ejemplo, este, si yo voy a agregar algún video aquí, yo lo voy a seleccionar. Eh, agrego este, por ejemplo, que es el curso. Entonces, aquí ya lo tengo agregado. Entonces, aquí voy a poner imágenes, voy a poner videos, que ya después los voy a ir agregando. Del lado derecho, viene aquí, se ve algo en negro, pues es la vista previa de cómo va quedando mi video. En la parte de abajo, que esta sí ocupa toda la pantalla, eh, le llamamos línea de tiempo. Eh, siempre que se ha manejado un software para animaciones, o lo que sea, debe tener esta línea de tiempo. Eh, en ella, pues vamos a tener nosotros un cabezal de reproducción, que es esta línea roja. Si yo agrego, por ejemplo, este video aquí, eh, bueno, algunas especificaciones técnicas, le voy a poner coincidir con medios. Aquí, por ejemplo, este es el video de introducción que tienen nuestros cursos. Este cabezal de reproducción es la analogía de las cintas, si recuerdan, cuando se utilizaban las cintas de audio cassette, audio cassette, había un elemento en medio donde pasaba la cinta y ese era el que leía la información, ya sea de audio o video. Es el simil, este de aquí. Entonces, aquí yo voy a poder recorrer la cabezal de impresión, y, perdón, de reproducción, y se fijan en la ventanita que estaba en negro, voy viendo la vista previa. Entonces, aquí, según lo que vaya durando mi video, pues yo tengo la opción de irlo observando en cualquier punto. Aquí, pues esto es para hacerle algún zoom. Esta es mi cortinilla de entrada, tiene audio, tiene ya la presentación de CineDep, y la cortinilla que es el taller. Entonces, ustedes se fijan aquí, por ejemplo, cuando hago esto, hace una transición. Este es un efecto de los que se incluyen. Para cambiar de una imagen en un contexto a otro, viene este efecto. Cuando me voy a la parte superior, bueno, pues nada más estaba habilitado lo que son los medios, yo me puedo ir, por ejemplo, a los efectos, y aquí ya me van a aparecer, ahora sí, lo que yo le puedo agregar a mi video. Aquí en esto, bueno, pues tengo varias opciones. Los que de alguna manera ya tengo descargados. Aquí yo no he pagado por efectos. Pero fíjense, ya tengo 259. Conforme ustedes lo van usando, les comentaba, salen efectos que son gratis. ¿Qué hacen estos efectos? Por ejemplo, si yo los selecciono, aquí viene la vista previa. ¿Ya vieron cómo se ve mientras está cambiando? Ese es un efecto como que se mueve así de colores, un tipo de distorsión. Si yo elijo, por ejemplo, este que es más visual, obviamente, se descompone con respecto a lo que es lo original. Esos son los efectos que nosotros vamos a ir descargando y vamos agregando con el programa. Aquí tengo algunos que me deja verlos, pero realmente son de pago, ¿no? Entonces, pero puedo tener muchos que son gratuitos. Entre más lo utilicen, ustedes van a ir acumulando lo que son los efectos que son gratuitos. Entonces, entre más lo usen, esta librería va a estar más amplia, por lo que van dando de forma gratuita. Una vez que sale gratis, ustedes lo descargan y ya no se los quitan, se queda. Entonces, no es tan necesario estar pagando. Tenemos aquí las transiciones que lo mismo vienen en los paquetes. La transición es cómo va a cambiar de uno a otro. Por ejemplo, ahí este, déjame ver si... Este no lo había descargado. Los que tienen flechita es que tengo disponibles para descargarlos, pero no lo he hecho. Creo que no he descargado ninguno de transición. Entonces, no está tan pobrecito el programa, ¿eh? A ver, ya lo acabo de descargar. Entonces, cuando cambia, fíjense, avienta como unas fichitas. Este es el logo de YouTube. Si se acuerdan, el loguito de YouTube. Si aquí yo fuese a hacer la transición de esta imagen a esta otra, pues simplemente agrego este efecto. Entonces, aventaría esas fichitas y cuando se caen, ya queda la nueva imagen. Y ese es el tipo de efectos que se pueden agregar. Este viene en los títulos, subtítulos. Podemos agregar audio. Esa es una vista general de lo que es la interfaz. Poco a poco vamos a ir viendo a más detalle cómo se van agregando estas cosas. Tenemos la opción de guardar, la opción de exportar. Y, bueno, pues esta en general, como mera descripción o presentación, es la interfaz en la cual nosotros trabajamos. El programa de Filmora prácticamente funciona en casi todas las computadoras actuales, ya con que corran Windows 10, Windows 11. No nos va a demandar mucho en cuanto a espacio, en cuanto a, pues, memoria. Lo que sería razonable, nada más. Vamos a tener que el programa va a consumir recursos cuando nosotros exportamos el video. Cuando nosotros ya empezamos a agregar todos nuestros pedacitos, agregamos efectos, agregamos música, va a resultar que en algún momento, pues, ya, ya termine. Ya no quiero trabajar el proyecto, ya quiero mi producto final, que es un video que a lo mejor yo lo meto al celular y lo envío, o lo subo a YouTube, o lo mando en un link a Drive y mando el link y ya. Entonces, cuando lo exportamos, es cuando viene ahora sí la recarga o la necesidad de recurso. Esto puede ser muy subjetivo. Muchas veces tenemos la idea de que una computadora debe de ser súper, súper, súper guau para manejar esto de video. Les diré que eso no es tan cierto. Lo único que va a hacer es que a lo mejor la exportación del video se va a tardar mucho. Si nosotros tenemos un video que dura 10 minutos, a lo mejor se tarda unos 30, si es una computadora así súper guau, que ya he analizado y no consume los recursos, como que tiene un tope del cual puede demandar. Y de ahí no se pasa, se tarda como unos 20 minutos. A lo mejor uno de 10, ponle que se va al doble. Resulta que si la computadora, pues es básica, está limitada, pues a lo mejor en lugar de esos 20, cuando está exportando el video, se va a ir a 40 o 50 minutos. Pero no es que si tenga poquita RAM o si tenga poco espacio, no lo va a correr. Y obviamente, bueno, la cantidad de almacenamiento que tengamos va a ser en función, pues del tamaño de los archivos que estemos trabajando. Si nosotros, por ejemplo, descargamos, trabajamos videos en 4K, pues no tiene mucho caso porque en las pantallas de las computadoras no son 4K, salvo que vayamos a trabajar para un reproductor 4K, la pantalla de la sala, entonces ahí sí tendría caso, ¿no? Pero fuera de eso, reducimos a Full HD o HD y no hay problema. No deberíamos de tener blocas con eso, ¿sí? No deberíamos de tenerlo.